¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, estamos en Space Bandit, una joyita que no sé si ha salido ya o llegará dentro de poco al catálogo de Steam, ¿vale? 29 de julio, por lo cual sale ya, ¿vale? Lo tenéis ya en Steam. En fin, Space Bandit, una clara, iba a decir, un claro homenaje o una clara inspiración del mítico Hotline Miami, ¿vale? Ya lo veréis porque la música, el gameplay, los escenarios, todo, ¿vale? Está bastante bien, se puso en contacto conmigo este desarrollador, es una sola persona, por correo electrónico y me dijo, este juego tal, te puede gustar, oye, échame un try, ¿vale? A ver qué tal. Además, creo que los diálogos, las animaciones, el arte, recuerda mucho a Hotline Miami, muchísimo. Desgraciadamente está en inglés, no tiene español, ¿verdad? A ver, dejadme ver, creo que no está en español. No lo está, pero bueno, no importa. So, let's review your situation. Vale, revisamos nuestra situación, ¿vale? Estamos encerrados en una habitación oscuras, muriendo de hipoxia. Todo nuestro, bueno, esto, en reserva, ha sido robada. Mierda, he pasado sin querer, perdón. Así que la lección es, no vendas tus armas a ningún culto, ¿no? A ese culto. Ahora lo sabemos. ¿Vale? Se mueve solo por el joystick, entiendo, ¿no? Sí. Vale, seamos positivos. Quizá hay una habitación mucho más oscura en el barco en la que morir, ¿no? ¿Puedes patear esa caja? ¿Y si te pateo a ti? Somos wondering later. Armas. Maybe they're folding... Vale. Para lanzar un arma... Vale. Voy a llevar doble arma, tío. Qué guapo, ¿no? Tengo una idea. Coge este rail... Bueno, coge esta rail gun. ¿Ok? Quizá podemos hacer explotar esos barriles de combustible. Vale. A ver. ¿Cómo lo hago? Shoot through... Dispara a través... ¿Cómo que dispara a través de la pared? Vale. Sigamos moviéndonos. Estoy grabando. Tengo audio, sí, ¿no? A Deadman Teleporter. Eso arruinó nuestros planes de morir. Walk over to pick up. Vale. ¿Y esto qué es? El teleport... El teleport del hombre muerto te salvará de la muerte una vez. Solo mueve donde quieras teleportarte. Y espera. A ver. Dice... El teleport, además... Pues supongo que destruirá todo lo que pille en su camino, ¿no? Wow. Muchas mecánicas, loco. Dice... Esto ha robado muchas de nuestras armas. Pero no nuestro producto más preciado. La... La... El arma cuántica, creo que ponía. Es que le he dado la... Para fácil así creer. Se ve como un viejo revólver. Pero... Es más rápida que la luz. O algo así, ¿no? Puede transportarse a cualquier parte del universo. Instantáneamente. Funciona así. Primero, piensa en un lugar al que quieras estar. Por ejemplo... En este barco con tus amigos, no sé qué. Luego considera el efecto cuántico... Al jalar el gatillo. Tirarte el gatillo. Y no sé qué. Unas realidades serán creadas, bla, bla, bla. En la mayoría de los casos, vale. ¡Que te caes ya, loco! Dios bendito. Vale, puedes alinear nuestras cabezas. Solo hay una... Una bala. ¿Cómo lo hago? Ah, mira. Diferentes realidades, ¿lo ves? ¿Puedes alinear nuestras cabezas? There's only one bullet. A ver, así. No sé muy bien qué he hecho, pero... ¡Eh! Lo muevo yo. ¿Despiertas o te despierto? Un poco turbio todo, ¿no? En el barco donde nuestros amigos fueron, pues, reventados o algo así, ¿no? ¡Joder, en Miami! ¡Es que fíjate la cara! No puedes aplastarnos. Nadie puede. Me han dado, ¿no? ¿Qué dices tú? Lo hicimos por nuestro Dios. Estamos cansados de que nos hagan a un lado o algo así, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, que estoy camuflado! No, no, no tengo armas. No puedes derrotarnos a todos. No tenía armas, tío. Pero me está gastando automáticamente la... ¿Cómo? Desde el comienzo. Me llaman. ¿Por qué no puedo coger esto? Vale, parece que en cada escenario hay uno de esos de sobrevivir, ¿sabes? No te apareces en mi cara. ¡Duele! Vale, ¿puedo matarles? No, iba a decir sigilosamente, pero parece que no. ¿Qué pone? No te apareces en mi cara. Toma. Toto. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Cómo cojo esto, tío? No me deja coger esa arma. No sé muy bien qué está pasando, ¿eh? Madreta, coño. He perdido lo de resucitar, ¿no? No tengo armas, ¿por qué? No entiendo. Pero, ¿por qué tengo que volver a empezar desde el principio, tío? ¡Qué raye! ¡Ah, que los resucitan! ¿Se resucitan entre ellos? ¿Me lo pasé? Sí. ¡Cripo ya! ¡Cripo ya! ¡Cripo ya! ¡Cripo ya! ¡Cripo ya! Vale. No entiendo Pero no, no, no Es que no le mata Te juro que hay mecánicas que no acabo de entender Y volver a empezar No tengo armas Vale, esto ya está, ¿no? Ese está muerto De un hit, ¿no? Entiendo Tengo dos armas Vale Y lo del Arrayed Gun ¿Cómo funciona, loco? Porque Es que no entiendo ¿Por qué me quitan el arma? Porque es tanta peña Es que no entiendo, tío Y se tanquea mucho, ¿no? Tío, se resucitan entre ellos No tengo armas No tengo armas Es que no entiendo, tío No lo entiendo, loco Es que ¿Por qué se resucitan? Vale, son un culto y tal Pero, loco Es imposible Si se resucitan todo el rato Entre ellos Se han matado No he entendido qué ha pasado ahí Pero vale Eso es un explosivo, ¿no? He perdido las armas Vale Si me da esa cosa Como que pierdo las armas Joder, tío Ay, qué pereza de juego No me gusta No me gusta tener que Reempezar todo el rato Desde la 1-1, ¿sabes? Vale A putiasos F La F Me permite Atravesar paredes Creo Vale Vale Cuando explotas eso Pierdes todas las armas Tío Vale He perdido todas las armas Estoy fuerísima, ¿eh? No tengo armas Vale No puedo darle Lo veo ¿Quién queda? Uf Me cuesta demasiado Tío ¿Me explicas? ¿Me explicas esto? ¿Me explicas esto? ¿Me explicas esto? No tengo armas ¿Cómo le gano? Tengo una granada Supuestamente Igual le he quitado nada, ¿eh? Está ahí estuneado Vale Ahora tengo yo el arma Ah, está escapando de mí El tío Me quedé sin arma What? ¿Cómo hago esto? No entiendo nada, tío ¿Y el arma? Por favor Por favor O más He ganado, tío Yo gano de squash Qué difícil Dios santo El boss ha estado chulísimo Pero es muy complicado Así que el suicidio cuántico Funciona, no sé qué Vale Estamos de vuelta a nuestro barco Mientras estabas ocupado Estaba trabajando en un nuevo producto Se llama Killstreak O el KS Vale Vale Te coge cualquier Y te explicaré, ¿no? Auto shotgun No sé qué Pick up Rael Gun De level 1 No sé qué Yo qué sé Coge esta misma Exente elección Vale Así funciona Cada vez que Mierda Supongo que hay cuantos más mate Seguidos El producto está en early access todavía Esto no sé muy bien lo que es Bueno, esto Es una movida No entiendo nada ¡Ah, que empiezas de la 1-1! Me estás tomando por el culo No entiendo ¿Está bugueado lo de reempezar? Yo quiero creer Que realmente empiezas en esa misma fase Como en Hotline Miami Hotline Miami le das reempezar Y empiezas al principio De la fase En la que te encuentras Aquí le das retry Reempezar Y vuelves desde el principio del juego Hermano Chicos Está borracho Yo creo que es un bug ¿Vale? Se lo voy a comentar al desarrollador Y es que posiblemente es un bug No puede ser que llegues al nivel 5-3 Mueres ¡Pum! 1-1 Hermano No entiendo O sea, ni de coña Luego Tiene un montón de mecánicas Mecánicas extrañísimas Que no tiene Hotline Miami Hotline Miami es mucho más sencillo Y creo que en su sencillez Radica el encanto ¿Vale? Patadas Y disparos Y ya está Aquí tienes un montón De mecánicas extrañas El hecho de que se resuciten entre ellos Bueno No sé realmente Si es que se resucitan O es que yo les dejo tuneados Y ellos les reviven No lo entiendo del todo bien ¿Vale? Luego el escenario es bastante confuso Y a veces me quedo sin munición Y no me doy ni cuenta Pero bueno Quitando todo eso Es un juego Super, super, hiper, mega Recontra inspirado Y basado en Hotline Miami O sea En los diálogos Las animaciones Las caras Todo O sea Y de hecho creo que el desarrollador No lo niega ¿Vale? Es una inspiración Y es básicamente un sucesor espiritual De Hotline Miami Pero con sus cositas nuevas Sus mecánicas Y sus cosillas Pero en fin No me gusta lo de empezar Desde el 1.1 Yo supongo que es un bug ¿Vale? Quiero creer Porque si no es infumable ¿Vale? Así que nada Si os ha gustado Buscadlo en Steam ¿Vale? Space Bandit A muchos de vosotros Puede que os guste Porque sigue la senda De Pues eso de un mítico De un grande como Hotline Espero que os haya gustado Déjate un like Que es gratuito Suscríbete Abajo en la descripción Tienes aquí en el secundario Redes sociales Esas cosas Chao